Mi nombre es Zahid Fara y trabajo todos los días de mi vida en el Cardenal Cantina. Pues hace unos años vi la oportunidad de tomar esta cantina, que es una cantina emblemática, no sólo para el barrio de Santiago, sino para la ciudad de Mérida. Tiene una licencia que fue adquirida en 1915, eso nos pone 102 años de edad en este momento. La cantina, o sea, cantina se escribe con C de cultura, pero también es un espacio de recreación visual, de recreación auditiva y eso es lo que nosotros estábamos buscando. Creo que más y más personas se han interesado en esto, tanto como un lugar para el ocio, como para un lugar donde el arte también tiene cabida. Si la gente nos está apoyando, es un deber cósmico el que tenemos aquí como cantina, el ir apoyando a las personas que están alrededor de nosotros. Y yo creo que eso es algo muy importante que está haciendo el proyecto Fotobuzón. Está haciendo que todas las personas que así lo deseen puedan tocar y ver obras de arte, porque de verdad que cada edición de Fotobuzón que voy viendo, digo, ¿cómo llegaron a esto? Not a swan o e o e o e o e. No!